¡Hola! El salón más importante y el más bonito de palacio. Este es su obra terminal, el primer arquitecto del francés, el gran amazón. Y este es el salón de la ciudad. Gracias. Más que niños, para mí también son como mis hijos, ¿no? Quiero saludarles en nombre de mi familia, en nombre de mi padre y en nombre del país, en nombre del Perú. Bueno, esta es la casa del pueblo, la casa de todos. Y si es casa de todos, pues tenemos derecho a estar cuando ustedes gusten. Bienvenidos. Y yo como padre, también como hijo, como maestro y como presidente, el abrazo que acabo de compartir lo siento. Y en ese entender, permítame decirles que el hecho de estar en palacio es una responsabilidad mía a partir del momento. Y por eso pido al gabinete de asesores que canalicen inmediatamente una reunión con el ministro de Salud para que los atienda de inmediato. Vamos a ver con la finalidad de que la atención a los niños, y más que todo a los niños que tienen este problema, un problema tan grande, se priorice. Y cuando ustedes no se sientan atendidos o atendidas, voy a alcanzarles el número de teléfono del despacho directamente para que ustedes puedan llamar y denuncien y hagan de conocimiento cuando no son atendidos. Porque esto no tiene tregua, esto no tiene espera. La atención a los niños, la atención a esta emergencia, tiene que ser permanente y tiene que ser inmediata. Cuenten con mi apoyo, voy a llamar inmediatamente al ministro para que disponga en todo caso el tiempo inmediato para que lo reciba. Y al ministro díganle, nos falta esta medicina, al ministro díganle, nos falta esta máquina, nos falta este ambiente, nos falta esto. Porque no es solamente que lo reciba en el ministerio, sino que asuma porque es la parte ejecutiva. Es la inmediata atención que tiene que ser el gobierno a través del sector. Entonces, ustedes entenderán que también el Perú es grande, el Perú es emergente, tenemos toda una agenda, y por eso, en medio de esta agenda, también hemos tenido a bien, no solamente a través de ustedes, convocar a los niños de todo el país y los jóvenes que tienen este problema del cáncer. Entonces, fuerza mamás, fuerza queridas hermanas, voy a, soy reiterativo para que sea el ministro, para que los agende y los llame inmediatamente. No sé quién es el coordinador o la coordinadora, para que a través de usted ya dejemos aperturada y abierta la atención que le va a hacer el ministro. Gracias. No se preocupen, pero ya tenemos el nexo inmediatamente, las necesidades que tiene que ver, es que asumirse inmediatamente, pero mañana voy a ver de qué manera en el Consejo de Ministros voy a exigir al ministro que se ponga en contacto directamente con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.